Hola amigos, estamos en la fiesta de las madres, donde muchos amigos han venido a participar y compartir el pronóstico del tiempo de los próximos cinco días. Hola, soy Daniela de Telenoticias, Washington. Esta semana la temperatura de la temperatura está en los 80 y los 60. Para la mañana, las paredes posibles. Gracias. Muy bien, muchas gracias por participar. Seguimos aquí disfrutando en la fiesta de las madres.